Vamos a seguir con lo nuestro. Vamos ahora a hablar un poquito de lo que es la familia de Rahel Yosef y lo que representa eso. El Pazuk aquí, Pazuk Lamed, Pere Klamed en Berejit, para Yad Vayetzeh, y el Pazuk está en Jafhe. Como sabemos nosotros, ahí hablamos, que tuvo que esperar siete años para que Hashem le diera un hijo, el primer hijo Yosef. Entonces, cuando nació Yosef, una de las razones es porque le llama, va a tomar Asaf Elohim et Haer Pati, que dice, ya no tengo la vergüenza de no tener hijo. Va a tomar Asaf Elohim et Haer Pati, que dice, ya no tengo la vergüenza de no tener hijo. Y dice, dos razones, una Asaf Elohim et Haer Pati, que dice, que eso recogió mi vergüenza, que dice, me dio un hijo. Y seguro que me va a dar, Yosef, que dice, me va a dar otro hijo, porque sabía que iban a haber doce hijos. Y claro está, habían diez, cuando nació Yosef once, entonces sabía que tendría Binyamin. Y le pidió a Kodosh Baruj Hu, y llamó a Yosef, en relación a el hijo que iba a tener Binyamin. Ahora, bají que ayer ya le diera a Rahelet Yosef, para el Pazuka aquí, y decía, aquí terminaron los siete años. Del trabajo, ya está, que trabajó catorce años, se puede ir, se puede quedar con la mujer, para eso fue ahí, para casarse. Pero claro, hasta no tenía dinero, y después, mismo que pasaron los catorce años, los siete y siete, se quedó para ganar dinero, otros seis años. Pero en fin, aquí te dice, en el momento que nació Yosef, Enseguida, aquí miraremos lo que dice el Rashi, y por qué lo dice, que enseguida que vio a Yosef, dice, ya puedo volver, porque ya, exacto, no puede hacer ningún daño, no tiene ningún poder sobre mí. Ahora, bajó Meriakob en la bancha al leheni de lehalme comiular, sí, déjame de irme, tengo que volver a mi casa, no tengo nada que hacer aquí. El Rashi te dice, la cual es la pregunta aquí, pregunta es, ¿qué es lo que tiene que ver el que Yaacob le haya preguntado, pedido a la banca, que le diera permiso para que volviera a su casa? A la casa de sus padres, de Isaac y de Rivka, ¿qué tiene que ver eso con el nacimiento de Yosef? Porque la Torah, todo lo que está escrito, es una de las cosas que es un ejercicio, en lo que agrandecerá el estudio del Rashi, porque el Rashi... No es que Yaacob no había pedido permiso a la banca para marcharse, y por eso le... Bueno, esto después, tú estás hablando después que pasaron los seis años. Vale, vale. Ahora estamos empezando aquí, ahora terminó de trabajar. Ahora él le dice, yo me quiero ir a mi casa, pero tengo que ganar dinero, no me voy a ir sin dinero. Se queda otros seis años ahí, pero eso me comprende, pero le dice, yo me tengo que ir. Y ya, en otras palabras, yo no estoy aquí fijo. Lo mismo que si tú vas y le dices a Jaimito, mira Jaimito, tengo una seña del cielo, tuve un sueño, soñé con Rivka, tenía los tefes en el impuesto, y me dijo, y me dio una verajá que tengo que hacer esto y esto y me voy. Y tú vas y le dices, mira, llegó un momento, y te dice, pero tú no tienes dinero, ¿cómo te vas? Una casa vale un dineral. Tú le dices, bueno, dame un trabajito, y le hace todo el cuento con los maclots y todo el rollo, ¿entiendes? Se hace multimillonario, más rico que el Habana y todos sus hijos. Pero, tú comprendes, ya en ese momento ya no está ahí. Ya está físicamente ahí, pero espiritualmente ya no está ahí. Entonces, sí, escucha, tú no tienes ningún poder sobre mí, tú me tienes que dejar de ir, porque toda razón que yo estoy aquí es porque yo no tengo todavía, no he conquistado, de una manera espiritual, claro está, no he conquistado la victoria sobre Aesab. Tú vas a ver que después de eso tiene una lucha con el ángel de Aesab, que es lo típico. Nosotros decimos siempre que para derrotar a una nación, tú tienes que derrotar a su Sar. El Sar es algo en el cielo, un malaj, el ángel de Aesab. Pero, ¿por qué pudo derrotar al ángel de Aesab? ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad de darle luz, de tener un Zibú con Rahel y darle luz a Yosef. Yosef, el nacimiento de Yosef es algo espiritual. ¿Qué es el nacimiento de Yosef? Es mesiánico. Dice mesiánico, ya podemos con Aesab. Si tú vas a ver que se repite la historia, antes tiene que venir Mashiach ben Yosef y luego viene el Yehudá, Mashiach ben David. Pero el que tiene la capacidad de derrotar al enemigo, a Amalek, es nada más que los hijos de Rahel. No solamente Yosef, Bin Yamin también. Porque nosotros sabemos que se empezó con Yeshua, siguió Shaul a Melech, que era de Bin Yamin también, pero no lo terminó. ¿Quién lo terminó? A ver si lo sabéis. ¿Quién lo terminó? Era Efraín primero. Mordejá y este. Exactamente. Terminaron con Amalek. Son Mordejá y Shemini. De la Bin Yamin. Ellos terminaron con el enemigo. Si tiene que ser un hijo de Rahel, no puede ser un hijo de Lea, imposible. No tiene la capacidad. Ellos tienen la capacidad que si en lo que es el orden cronológico, porque la Torah no tiene esman. En Mugdamu Meuharba Torah. ¿Te parece como qué? Hace falta, como habíamos explicado, hacer un zibú con Lea, que dice, los seis niños y Dinah, que dice, el Zair Ampin con el Malhut, siete sefirot, para que pueda casarse con Rahel. Y empiezan otros siete años. Entonces, finalmente, después de siete años, nace Rahel. ¿Te parece como que no puede ser? Hay una realidad en eso. Hay una realidad en eso. Pero el propósito no es Lea. La mujer que quiere es Rahel. Eso no cambia. No cambia que Lea cambió su suerte. Y no solamente que cambió su suerte y no se casó con Aesab, que es su zibú, como el que dice. Sino que se volvió el zibú de Yaacov. Y no solamente eso, sino que tuvo seis hijos y una hija, más que nadie. Y no solamente eso, sino que tuvo a Yehudá, que es el padre del Mashiach, en David. ¿Y tú? De casarse con el Rashá más grande del mundo, mira el poder de la tefilá. Cambió toda su suerte. Cambió todo su mazal. Pero eso en el Pshat, en la Kabbalah, es alma de Ithasiyaki, si lo que se consigue con la tefilá y cosas que nos parecen desagradables. Y ese es un tipo de zibú. ¿Cuál es el tipo de zibú ese? Como hemos explicado. Hemos explicado varias veces. Hashem te manda algo que te parece desagradable. ¿La persona lo interpreta bien o mal? Sí, lo interpreta bien. Todos por mi bien. Viene de Hashem. ¿Y qué es lo que tengo que arreglar? Tres etapas. Y hace todo un esfuerzo para acercarse a Hashem. Hace un zibú. Cambia todo. Establece un link. Con Hashem y el Baraj y viene el Mashiach. Si todo el pueblo de Israel hiciéramos eso. Todo el pueblo de Israel le gana de Muna. De Rabarush. Que esté bien. A Hashem le proteja y nos proteja a todos. Y si entonces no hay ningún problema, ya estaría el Mashiach aquí. No hay ningún problema. El problema es que no todo el mundo hace eso. No todo el mundo tiene cesejul. Porque está los reyayim esto aquí. Los apicorosim esto. Que están destrozando. Quieren destrozar. Lo que es el pueblo de Israel. Que es lo más lindo que hay el pueblo de Israel. Pero no van a poder. Hashem lo va a deshacer a todo esto. Ahora. Entonces. Entonces. Es el primer Zivuk. Pero hay otro Zivuk más alto. El Zivuk de Rahel. Bueno. El Zivuk de Rahel. Alma de Yigaldeya. Entonces. Aquí. Aquí viene el punto. Entonces. Yacob dice. Espérate un momentito. Yo me estoy sentado aquí en mi rincón. En mi casita. Y todo lo que me pasa. Con el Zivuk de Rahel. Todo lo interpreto para bien. Y todo lo que Hashem me está diciendo. Yo lo comprendo para bien. Y me estoy acercando con él. Y a cada día. Viene más que duchar al mundo. Me parece muy bien. Pero con eso. Tú no vas a traer. Mashiach. No es bastante. Te hace falta un Zivuk con Rahel. Con el mundo. De lo que está revelado. Que es lo que está revelado. Como vivimos ayer. El Yofi. El Yofi de Rahel. La belleza de la Torah. ¿Me comprendéis? Y eso tiene que ser algo revelado. No de un mundo escondido. Que si. Si vamos a analizar las cosas. Tú dices. Bueno. Bajar de un mundo. Que está en Ishtar. Es mucho más grande. Revelar. De los cielos. Que venga una Torah. O un. Lo que nos parecía desagradable. Que todo nos parezca agradable. Es lo más grande que hay. Y en un sentido sí. Porque no puede haber. No puede haber. Tú no puedes un Talmijajam. Al menos que tú no tengas Yiracham. Tú no tengas un Zivuk con Leá también. ¿Cuál es el Zivuk con Leá? Que tú le pidas a Hashem ayuda. Para que todo lo que te pase. Todo lo comprende. Y tú lo corrijas todo. Está bien. Me parece. Pero ese no es el propósito. El propósito. Y la que de Tapay. La mujer. Y la madre. De todas las doce tribus. Es Rahel. Rahel. Me va acá al Baneja. Baneja. ¿Por qué Baneja? Los hijos de Leá no son sus hijos. Ni de Zilpá. Ni de Bilhá. La prueba es que sí son sus hijos. Todos los hijos del Puebla. Esos son los hijos de Rahel. Porque Rahel que es lo que representa a la Sherina. ¿Me comprendéis? Hay que comprenderlo. Que en el orden cronológico. Hay muchas veces. Que hay un means to an end. Pero ¿qué es más importante? Tú puedes decir. Que el means. Normalmente si a ti me preguntas a mí. Yo te digo. The end is the most important thing. ¿Cuál es el end? Que tú seas un gran. Un gran tal Mijajá. Me interesa. Que dentro de la belleza. Sin las dificultades. O tú puedes decir. No. Lo mismo. Mira. Yo tengo un steak. Pero si no tengo un plato. No me puedo comer el steak. Entonces tú dices. Bueno. El plato es más importante. No. Porque. ¿Qué te vale un plato sin el steak? Pero ¿de qué te vale el steak sin el plato? Tampoco. Y si aquí estamos en una situación. Pero. ¿Quién es más importante? ¿O qué es lo más importante? Hay también. Por ejemplo. ¿Qué es más importante? ¿La Torah o la Mitzvot? Dice. Lo más importante. Lo más importante. No sabes mucho la Torah. Es ser bueno. ¿Te parece como que la Mitzvot es más importante? Que el Darash. Pues sin embargo. Una cosa que te dice. Que. Que. Olam. Y. Aso. Kadam. Batorah. En. Misvot. Shelo. Lishma. Metoc. Shelo. Lishma. Balishma. Que. Si. La Torah. Tiene. El efecto. Que te puede curar. Mi. Beneshe. Aor. Shep. Bam. Hazziro. Lemutav. Que si. Una persona puede estudiar. Shelo. Lishma. Para ser un rap. Para ser famoso. Como nosotros. Lo estamos haciendo famoso. En el internet. Entonces. Tú. Puedes. bueno, yo me quiero hacer famoso Eric Levy con todo el shiur aquí y todos nosotros y al menos nos vemos famosos algún día hoy empezó a comentar hoy empezó a comentar hoy empezó a comentar el shiur de ayer empezó a comentar entonces quiere decir que quiere decir que nosotros tú podemos estudiar si no es para hay un porque te dice mejor que no nazca una persona que estudie Torah depende si es para le canter para ridiculizar a los demás o para burlarse de la Torah mejor que no hubiera nacido esa persona pero si es porque quieres un rabo porque quieres ganar dinero porque quieres ser famoso está permitido porque la Torah tiene una fuerza un fuego que ese mal te lo puede convertir en bien tú nomás que te hace un poquito de reto y te lo convierte todo en bien ¿qué es más importante? aquí no hay discusión ¿por qué? porque aquí la Torah aparte de que es un el propósito de la tefila llegar a eso el propósito que se haya casado con Lear es que finalmente tenga Rahel es la mujer que él quiere la bella pero aquí hay otra cosa más importante todavía que la Misvot no tienen el poder del cambiar el mal en bien mientras que la Torah sí tiene esas fuerzas y si la Torah tú estudias y una cosa que está mal tú lo puedes corregir un medicamento por eso que la Gemara Masejet Berajot te dice la diferencia que hay en el entre el estudio de la Torah y el Kiyuman Misvot el Kiyuman Misvot es cuando tú lo estás haciendo te protege pero la Torah mismo aunque tú no lo estás haciendo no estás estudiando te protege y te salva ¿por qué? porque tiene un regime tiene un efecto sobre la persona permanente aunque tú no estés estudiando y de pronto se te presenta un peligro te cubre ¿me comprendes? la diferencia es una gran diferencia aquí no hay discusión la Torah es mucho más grande ¿por qué? porque la Torah te lleva al bien y las Misvot te protegen pero no te pueden llevar al bien a ver si me explico ¿me estáis comprendiendo? seguro que una persona tiene que tener que en Misvot seguro pero siendo que la Torah es el fin que si el fin quiere decir no el fin tiene que hacer Misvot también pero es el but es el propósito y siendo que la Torah es linda es lo más lindo que hay y siendo que la Torah tiene la capacidad de convertir un enfermo en una persona sana entonces la Torah tiene más fuerza entonces la Torah aquí no hay discusión que Rahel es el no va más aunque viene más tarde aunque hace falta un plato para comerte que hace falta para que llegue Rahel pero el propósito aquí sin discusión es Rahel por eso que te dice que el Mashiach Ben David es muy grande pero por muy grande que sea no puede puede nada más que seguir puede seguir puede abrir Yeshivot puede hacer todo tipo de cosas por ejemplo hacer todo tipo de cosas que sean casher en el mundo pero no puede cambiar el mundo el único que puede hacer eso tiene que ser un hijo de Rahel tiene que ser Yosef por eso en ese sentido Yosef es más grande ahora normalmente también hay otra cosa que lo que he descubierto almas de Italia es menos fuerte que almas de Haseya porque la Torata Nistar es más grande descubrir todos los secretos que nos parecen que no comprendemos que no nos parecen bien bajar eso y probar que en realidad todo es bueno parece como más grande que pero en realidad no es así porque lo único que puede cambiar una persona es si tú se lo puedes probar en el mundo natural en lo que se ve en el almas de Italia todo lo que está en el Nistar está muy bien pero nada más que nada más que puede ser y de Segulá pero no va a cambiar el mundo eso para cambiar el mundo para vencer a Esa para convencer a todo el pueblo de Israel que Hashem es bueno y que Hashem es lo único que hay es el Nova Má te hace falta que tú solo puedas tú tienes que vivirlo eso y después puedes enseñarlo y eso nada más que lo puede hacer un hijo de Rahel no puede hacer un hijo de Lea imposible pueden seguir el trabajo pero no pueden cambiar el mundo ¿me estáis comprendiendo? ahora vamos a ver esto un poquito en los Pesukim te dice el Rashi entonces te explica la pregunta ¿qué tiene que una cosa con la otra que nazca para creerse? aquí te viene la contestación ¿qué quiere decir Zidno? que si Zidno en los Mefarshin dicen es un Koach que se llama Hager que dice el Satán ¿qué es lo que? es un vacío algo que hace de perder como habíamos dicho ayer ¿quién es el representante? ¿quién es el gobernador del Satán? y hace tres cosas es un balaj te hace de pecar te reporta en el cielo y viene a castigarte ¿qué te dice la guimara? y la famosa pregunta es pero un balaj no puede ser más que un shlihut ¿cómo puede ser tres shlihuyot? te hace de pecar que si te tenta con todos los vicios como habíamos dicho él es el experto en lo que es el niuf y todo eso por eso que con todas las mujeres de todo el mundo todas las mujeres casadas con todo el mundo se quería él Hashem Ismor te hace de pecar con ese en particular eso dinero y todo ese tipo de cosas luego te acusa y luego te castiga él mismo viene a castigarte porque habíamos dicho que al harbejati él es el es el que él tiene que ir tu peca para tener un si no si no que no pinta nada no tiene nada que hacer en el mundo entonces la contestación que los mefarsim los mefarsim dan es que todo un shlihut es todo lo mismo no son tres cosas ese es el bueno te dice eso es lo que le hace al pueblo de Israel pero quien se lo va hacia él quien es quien le va a quitar y borrar de este mundo al vamos a seguir te dice aquí en realidad Obadia viene muchos años más tarde como ustedes saben es un profeta entonces te dice esto es una revelación mesiánica que los mefarsim te dicen en la Gemara que Yaacob tuvo cuando nació Yosef que se dio cuenta que el Mashiach viene y que él tiene esa fuerza desde ahora ya y se puede ir te dice y si los hijos de Yaacob son fuego fuego muy bueno porque el fuego quema quema todo el mal pero pero hay algo más grande que el fuego el fuego en sitio pero es una llama que quema la distancia y si si tú tienes un enemigo si se acerca a ti tú lo quema eso está muy bien ese es el mundo de la Torah el mundo de Yehudá la Yeshivot todo lo que tenemos pero a Esab no a Esab puede ir atacar al enemigo no tiene que quedarse en un gueto por eso se fue a Misraim y conquistó el mundo ¿qué se hizo él? ¿qué hizo Yosef? probó al mundo ¿cómo le llaman? el Mashbir a través de él el mundo entero Toda la verajada del mundo viene que se contentaba con un poquito de Karof dice la Gemara el Baal Shemtote dice Bishvil acabó solo juda de comer para Bishvil Hananiah Vení Hananiah Bendoza que si va Shevil que si el Tzadí como Yosef como Rupiah Hananiah Bendoza es un Shevil es a través de él viene toda la verajada del mundo si no hay un Tzadí que es un olam entonces no viene verajada del mundo no come nadie no puede estudiar nadie de Torah porque no hay una central si Yosef es el Yeshivot a través de eso si no hay Yeshivot si no hay ese grifo por muchas verajot que hay arriba muchas gadlut que haya no hay transmisión al mundo él es el que transmite entonces ¿qué es Yosef? ahora explicaremos poco a poco Yosef es el Yeshivot todo el Binyan está sobre el Yeshivot tú tienes un Binyan pero no tienes una buena fundación todo se viene abajo si de nada te vale para que haya una buena fundación que tú dices bueno si tú haces un Binyan eso es lo más importante que hay eso viene antes que la fundación te dice no seguro que viene después pero como el tribu con Rahel pero si no hay una fundación antes el potencial de la fundación que viene siete años más tarde es Rahel y eso es el Yeshivot ahora explicaremos hay que comprenderlo esto no es fácil el Yeshivot el Yeshivot es Yosef entonces te dice aquí Yosef el Yeshivot la persona que tiene la mitad del Tikkun el que dice Tikkun el que tiene estudia el Primyuta Torah y uno mira lo que no tiene que mirar y le pide a Kaushar ojua yuda de jule de jule y es una persona recta en todos los sentidos esa persona tiene la capacidad de cambiar las cosas a la distancia no se tiene que dar su boquete porque esa persona tiene la capacidad no solamente de sentirlo sino de probárselo al mundo ¿cómo se lo probó al mundo? muy simple el Pasuk te lo dice ¿qué te dice el Pasuk? el Pasuk te dice se pudrió toda la comida si no hubiera sido por su consejo antes de eso no hubiera habido nada pero ahora que hay los siete años de Rahab que todos volvemos a lo mismo son las Sefirot los siete años de Brajá son de él siete años de Rahab ¿quién son? los años de la Clipá las Sefirot de la Atumá esa es la hambre que si quién es el que trae la Brajá al mundo y para probarlo a Kadosh el que causa los siete años de Brajá es lo que causa los siete años de Rahab para probarte que el Zehud del Kiyum del Olam está sobre el Saddiq eso lo probó Hashem una vez en la historia del mundo Yosef al Saddiq todo el mundo viene a besarle los pies para que le dé de comer y todo se pudre y qué le dice hacerse un Brit Milá si quiere ir comer van a pasar porque nos está diciendo que no hagamos un Brit Milá nosotros no somos judíos hacerse un Brit Milá si no nos vamos a morir de hambre está clara es una conversación clara eso es en la Torah escrito blanco está escrito negro sobre blanco como el que dice que todo el Zehud es el Tikun que dice el Yesod Yosef al Saddiq ¿de dónde viene eso? de la Alma de Itgaldeyá aquí dice Alma de Itgaldeyá ahora miraremos Alma de Itgaldeyá quiere decir cuando la persona siente que el placer más grande que hay en este mundo es Hashem y eso nada más que lo puede sentir Yosef porque el Yesod el Tikun ¿qué es lo que te da más placer en el mundo? eso es un vicio que sobre eso Isab tiene toda una industria para destrozar el mundo por eso que te ponen mujeres sobre coches sobre cocina sobre todas las cosas más ridículas del mundo para que todo el mundo pegue que todo el mundo compre esas porquerías pero Yosef te lo puede destrozar de lejos ¿por qué? porque él él siente que esos placeres katana son cosas chicas son cosas mucho más grandes pero no porque te lo dice porque se escucha hay placeres más grandes y dice mira yo yo lo vivo y yo te lo puedo probar si tú sigues mis consejos como te dice Rapina tú me vas a admitir que ese es el placer más grande que hay que es el placer más grande que hay todos los placeres del mundo no se comparan a una misa y no hablemos el Raja Yim HaKadosh te dice si las personas supieran como él sabía el placer que en la Torah no dejarían un libro estarían todo el tiempo nada más que pidiendo a la Shem porque todos los placeres del mundo son como una porquería basura en comparación un Pazuk un Rashi un Raja Yim se puede comparar personas la persona que comprende eso que llega a eso quien llegó a eso y quien convirtió el placer más grande que hay dentro de la Tumá que es esa lo convierte en el placer más grande que dice vive todos los placeres de este mundo dentro de la Torah como hemos dicho que el Tahlit no es Masha Ka y quitarte las Tabas no eso lo probamos de Barati y el Tzahara Barati Torah Tablin la Torah no es una cosa que mata no es un insecticida para matar todas las moscas no la Torah no viene a matar a las moscas no viene a matar al Tzahara la Torah viene a que el Tzahara tenga buen gusto como tú tienes una ensalada el Yuga no tiene gusto le echa aceite le echa un poquito de vinagre le echa un poquito de sal pimienta está buenísima para demostrarte que el Tzah dentro del Tzahara dentro de ese placer hay algo ¿me comprendéis? ese es el coax de Yosef los demás hermanos no tienen ese coax te pueden decir mira no hay que hacer esto no hay que hacer lo otro entonces no no pero no tienen ese camino no tienen esa lejaba ¿por qué no pueden quemar de lejos? porque Aesab es un peligro para ellos porque Aesab representa un placer que ellos no tienen para darte un medicamento un placer que se pueda comparar a los placeres que te puede dar esa y todo el tiempo que no nazca Yaacov no nazca esa fuerza espiritual en el mundo en el alma de Itgaleya que lo baja a este mundo y que te lo pueda explicar porque él lo está viviendo no puede venir el Mashiach es imposible por eso que te hace falta Yosef ¿me comprendéis? esa es la fuerza de Rahel Inmenu bueno vamos a seguir ahora te dice que es lo peor el enemigo más grande para el cash para la paja el fuego nada más que te acerca un poquito si el fuego es intenso empieza a quemarse y si toda la fuerza de Aesab toda la tecnología toda esa fuerza que te viene en América los Estados Unidos China todas las banderas rojas del mundo todas las banderas que sean rojas todos son estos por eso que tiene banderas rojas por eso que son naciones potentes Inglaterra Francia todos tienen rojo predominante toda Alemania todo Estados Unidos Rusia ¿te parece? ¡ah! qué cosa qué fuerza qué tecnología baja comparación al fuego todo se quema enseguida que Aesab empieza a revelar empieza a revelarse el koa de Yosef todo se quema y Yosef lo está haciendo ahora lo está haciendo está quemando todo a través de Yosef pero nosotros tenemos que darle fuerza ahora los hermanos son Esh Yaacov Bet Yaacov Esh nada más que de cerca si está en un gueto en Tunay Yeshiva pero en el momento que sale ya no tiene fuerza pues te dice tú tienes que quedarte en tu casa no te puedes salir entonces te dice ya puedo volver ya puedo salir a disfrutar ya tengo un pasaporte verde yo no me hace falta ya puedo donde me dé la gana Yosef en mi pasaporte verde ¿por qué? porque yo no tengo enemigos que me pueda vencer ya yo le gano al mundo entero ¿me comprendéis? ese es el Pshat es los Psuquim ahora para que hay una cosa un poquito difícil no lo he conseguido explicarlo y no sé por qué porque normalmente consigo explicar las cosas pero por muchas caras que miro las cuatro caras que tengo delante mía todavía no he encontrado el camino para poder explicarlo porque no hay nadie todavía entre estas cuatro caras que me dé que me abran la puerta alguien me tiene que abrir la puerta para que yo pueda explicar esto ahora vamos a ver si voy a tratarlo otra vez ahora cuando el gran Nisayón ¿cuál fue el Nisayón de Yosef? Potifar la mujer de Potifar un gran Nisayón porque no paraba era lindísima y no solamente eso que estaba muy cerca punto de vista espiritual ella preguntó y le dijeron este es Tuzibú que si se equivocaron por por lo que se llama Hezbre porque se casó con la hija que si no era una cosa nada más física algo espiritual algo grande había y un gran y no es que era un bicho era lo de lo mejor de lo mejor del mundo y pudo Baruch Hashem ahora te dice aquí en el Pasuk y vino para hacer su trabajo hay un que es lo que es lo que es muy interesante no había nadie entonces ella se quedó ahí y dice no me encuentro bien tengo el periodo una cosa y otra ustedes irse y ella sabía que Yosef venía ahí ahora miraremos qué es lo que él me lastó si era algo que habían planeado entre los dos o que ella sabía que él venía a trabajar como era el mayordomo entonces en medida que de aquí lo vi angatusar y me va a caer la trampa y casi casi cae en la trampa según el Opsukim ahora vamos a aquí vamos a ver aquí quedan dos minutos sí y aquí te repite el mismo Pasuk Bají Yosef Fye Feto Ardi Fé Maré como la madre te repito otra vez el mismo eso bueno Ulay lo dejemos para mañana esto porque no me va a dar tiempo ¿tenéis alguna pregunta por el momento? lo que yo lo que yo quiero explicar es algo muy importante y que hasta hasta el día de hoy no he llegado a porque no es una cosa fácil de explicar que si una persona se muere y aunque es un tzaddik hay el luto hay un luto hay la shiva que es tanto para la familia como para el llamar también que si tú ves que por muy grande que sea una persona hay un hay ese concepto de luto porque somos seres humanos pero dentro de eso es un tzaddik que tzaddik no tiene ningún problema si se va de este mundo está mucho mejor de lo que estaba aquí eso seguro porque el zohar te dice lo que puede hacer un tzaddik después que se va de este mundo es mucho más grande de lo que podía hacer cuando estaba en este mundo porque no tiene limitación ya no tiene familia no tiene nada no tiene y siempre es lo que le da la ganancia ahora pertenece al pueblo y se puede ser muchas personas hacen todo lo posible para estar en el momento de la yestia de Neshama cuando un tamihajamo un tzaddik porque también cogen de en el momento que sale de Neshama entra algo de la Neshama dentro de las personas eso es algo que todo el mundo quiere por eso que el mundo se acerca a ese momento y está cerca de los tzaddik pues lo mismo para los placeres aunque un tzaddik no tiene como un tzaddik como Yosef no tiene placer en este mundo porque tiene todos los placeres nada más que pero no quita que en apotrofos la harayot que si para la harayot porque porque el placer de la harayot es un placer espiritual también pero nada más que está permitido en ciertos casos por eso está la halajá no se puede hacer esto no se puede hacer lo otro pero muy complicado eso porque hay muchas veces una persona tiene una tabá pero no es nada más algo espiritual es algo no es algo físico es algo espiritual puede ser que esa mujer de otro vaya a ser de él en otra vida en la que viene pero en esta vida tú no la puedes tocar que si hay hay cosas espirituales también no sé si me estoy explicando bien te estoy explicando bien ok mañana seguiremos gracias